Buenos días, bueno, buenas noches a esta altura. Espero que estén muy bien y bienvenidos a un nuevo capítulo de Team Pad A B. En el capítulo de hoy es la segunda parte de Halloween Horror Nights en Universal Studios Florida. Y llegó el momento de ver a Betelgeuse. Vamos a tomar la hora porque estamos, dice 60 minutos en la fila normal y son las 9 y cuarto. Vamos a ver cuánto nos demoramos con la fila express en uno de los laberintos más visitados de la noche, junto con The Haunting of the Hay House. Ya llegamos a la fachada, miren qué cosa más bonita y nos demoramos 15 minutos, o sea, la fila normal hacia 30 minutos y nosotros nos demoramos 15 minutos con la fila express. Compren el pase expreso de todas maneras. Real good by myself, honey. Me use a la goma. And I have some... I'm done what? 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 I myself am... Strange. What? 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 ¡Suscríbete! 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 Así son las zonas de susto acá te persiguen con sierra eléctrica no no son sierra eléctrica la otra cosa que no es eso que suena como sierra eléctrica me manda asustar por estar haciendo vídeos y definitivamente el evento no es para niños absolutamente no traigan a su niño acá hay mucha sangre hoy no me veo nada estoy como oscuro pero ya voy a llegar a un lugar más o más luz a decir la producción me tira luz no es para niños hay mucha sangre muchas partes de cuerpos muchos sustos inesperados ya vieron en el corto anterior así que pasenlo bien pero los niños en el hotel ahora vamos a hacer la novia de frankenstein de verdad yo tenía muchas ganas de hacer esto porque me encanta la película de terror así como clásica como drácula frankenstein así que éste es una de mis más altas expectativas vamos a ver qué tal no a ver era buena a nivel de decoración de escenografía de historia todo lo que quieras pero de susto nada nada entramos para nada de sustos son un cuarto para las 11 y ya terminamos de hacer todos los laberintos quiero decir que el que más me gustó fue el de la house o de haute en him algo así la serie netflix y también mucho el teatro de marionetas ahí le voy a poner los nombres reales pero está súper súper bueno grite mucho lo otro como bueno a mí no era de susto obviamente porque la película de susto es muy entretenido y me gustó mucho porque está muy 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 bien hecho y las zonas de sustos son espectaculares y acaban a encontrarla la tienda tributo de pero solo durante el periodo oye no van a escuchar nada de lo que estoy hablando ya pero ahora sí no obviamente hay de todo tipo de cosas dedicadas a el evento vamos a ir a un rato a ver que encontramos miren aquí pueden comprar la zoom máscara favorita de Freddy Krueger por 80 dólares drácula por 80 dólares el hombre el lobo que está muy 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 bien ladies libertad de la pulga chockey ese partido lo que es ese y y y lo más impresionante de esta tienda es que se arma sólo para el periodo del evento entonces que dura de septiembre a octubre y luego se desarma y se arma otra que lo más probable que sea la navidad y después se arma otra que es la de marvidas pero la decoración completa cambia es impresionante miren acá hay unas máscaras que valen 30 dólares y están increíbles y son como duritas como de papel maché hacer una cosa así como de ese tipo y miren esta otra ahí se nota mejor está increíble está increíble vale 35 dólares esta de plástico sí pero bastante rígida no 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 pero estas son loncheras de los monstruos de hollywood de universal esto tiene la novia frankenstein por un lado y a frankenstein por el otro y este vale 24 dólares y acá hay otro de la momia que tiene por cada lado tiene a la momia de manera distinta y también vale los mismos 24 dólares y son metálicas, así como a la antigua como de mi época miren, y acá hay figuras como figuritas de acción de la novia Frankenstein este es el monstruo de la cuna negra de Drácula y de Frankenstein y estos cuestan 23 dólares no los encuentro para nada caro porque están súper lindos ya estamos casi en hora para el segundo show que es este show que se hace en un teatro que no sé mucho de qué se trata no creo que les pude grabar porque obviamente nos dejaban grabar en el show pero luego les pude grabar en la salida y lo lindo del escenario y terminó Halloween Horror Night para mí de este año bueno el primero que he hecho el primero que he venido y realmente fue una experiencia única totalmente recomendable absolutamente los dos shows el de agua en la laguna y el final aunque lamentablemente no se los puede mostrar el otro espectacular las casas de susto nada que decir una producción la escenografía los detalles realmente increíble las zonas de susto también perfectas con mucho susto quedó grabado ahí que me asustaron en vivo así que súper súper bien valió la pena como recomendación recuerden el Express Pass para poder hacer todas las casas en una sola noche y no tener que venir varias noches porque si no de verdad es imposible así que un 7 un 10 a Halloween Horror Night de Universal Studios Florida y bueno estuvo increíble el evento debo hacerlo de nuevo así que hasta aquí este video me despido recuerden darle me gusta seguirme aquí en suscribirse a mi canal así se llama suscribirse a mi canal también seguirme en TikTok y en Instagram porque me queda mucho más por subir de este último viaje a Orlando un gran abrazo gracias por ver este nerd y nos vemos en un siguiente capítulo de Team Paradicto chao